¡Suscríbete! Sonidos, a rockear, hoy tenemos un gran concierto Ponte en pie y olvida la tensión, porque aquí empieza este rock and roll Aunque tengas gripa y te falte la voz No te puedes perder este rock and roll Ponte en pie y olvida la tos, porque aquí comienza la diversión Y si la gripa no te deja cantar, nosotros te vamos a ayudar ¡Pero un gran susto! ¡Devuelve la voz! Pero eso es para el hipo ¡Sin cura, no habrá concierto! ¡Esperen! Flash intenta decirnos algo ¿Quieres... ¿Quieres comer helado? Para poder rockear la cor que encontrar Y no hay que tardar, porque a la gripa debemos fastidiar ¡Fastidior! 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 Un poco de remedio te quitará la tos Con mucha diversión te sentirás mejor Y si la gripa no te deja cantar ¡Nosotros te vamos a ayudar! Levanta los brazos, mueve la cabeza Y baila este rock and roll Mueve tus manos, alza la voz Y vamos a otra dimensión ¡Qué asco! ¡Un momento! ¡Recuperé mi voz! Aunque tengas gripa y que falte la voz No te puedes perder este rock and roll Para poder rockear la cura hay que encontrar Y no hay que tardar, porque a la gripa debemos fastidiar ¡Fastidiar! 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 Levanta los brazos, mueve la cabeza Y baila este rock and roll Mueve tus manos, alza la voz Y vamos a otra dimensión ¡Fastidiar! ¡Fastidiar! CC por Antarctica Films Argentina